Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar otros 5 mapas que debéis probar del Creativo 2.0 5 mapas que son de lo mejor que hay ahora mismo y que podéis encontrar del Creativo 2.0 en Fortnite Así que si queréis más vídeos de este estilo, darle like al vídeo y suscribiros con la campanita activada Por cierto, quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestro mapa favorito de los 5 que os voy a enseñar en el caso de que los probéis todos Pero como ya sabéis, en el canal estoy subiendo varios días los mejores mapas de Creativo 2.0 Los mejores mapas de terror y lo mejor que va saliendo también del Creativo 2.0 Así que si queréis más contenido de este estilo, agradecería que le dierais like al vídeo y que os suscribirais con la campanita activada al canal Comenzamos con el primer mapa y es un juego de armas, un Goon Game Para la gente que no sepa cómo funciona este tipo de modos Básicamente es un PvP con todos los jugadores que hay en la partida Creo que hay un total máximo de 6 jugadores por partida Pero realmente está bastante bien, ya que los gráficos del mapa son como en blanco y negro O como de papel o de cómic Sinceramente, está bastante bien La temática está muy bien hecha Y básicamente consiste en hacer un PvP como cualquier otro Con todos los demás jugadores Con la diferencia de que cada vez que elimines a un jugador Este va a reaparecer y tú vas a avanzar de arma Es decir, cada vez que elimines a un jugador Vas a cambiar de arma Hasta que llegues a la última arma Y el último que llegue a ese arma será el ganador del juego de armas Básicamente esto ha estado en Call of Duty Y realmente está bastante entretenido Así que recomiendo que lo probéis Y aquí estaréis viendo el código de este mapa Vamos con el segundo mapa Que este realmente está bastante bien Ya que consiste en que pues tú eres un francotirador El cual tiene que averiguar dónde se esconden los jugadores de la partida Y también hay bots, hay NPCs Los cuales si eliminas te restan puntos La cuestión es que lo que tienes que hacer Es encontrar a todos los jugadores que están en esta zona Antes de que escapen Creo que es un modo que está bastante bien Además, los gráficos y el francotirador También están muy bien hechos Y puedes ver todo el mapa Te recomiendo que este mapa lo juegues con bastantes jugadores Ya que si no, va a ser bastante fácil que escapen Y pues no va a ser tan entretenido Pero de por sí, el mapa está bastante bien Vamos con el tercer mapa Que en esta ocasión es de terror Y seguramente la gran mayoría de vosotros ya lo habréis probado Y en el caso de que no, tenéis que probarlo Y se trata del mapa de pesadillas vegetales Que es básicamente este mapa Donde un bananín siniestro te persigue por todas partes Y sinceramente, este mapa es del creador Neverty7 Que es el mismo creador que creó el mapa De el muñeco diabólico de terror Que era el mejor mapa en su momento del creativo 2.0 Y este creador realmente se le da muy bien Hacer este tipo de mapas de miedo En concreto, este es el mejor mapa que ha hecho El que más miedo da y el que más tensión te crea Así que te recomiendo que lo pruebes Y en el caso de que no te hayas dado cuenta Cuando terminas el mapa hay dos finales Puedes conseguir el final 1 o el final 2 Y en cuanto termina el mapa Te hacen un pequeño spoiler De que el próximo personaje será una zanahoria malvada Así que yo creo que este mapa sinceramente vale la pena probarlo En el puesto número 4 he puesto un mapa de parkour El cual os aviso es bastante difícil Es bastante chungo Aunque recomiendo que lo juguéis también con amigos Ya que será lógicamente más divertido Pero bueno, tiene una temática como muy parecida a Mario Entre otras cosas O Sonic se podría decir Sinceramente, el mapa está bastante bien La temática es bastante buena Además es un poco difícil No es tan fácil como parece Al ver los gráficos podéis pensar que es fácil Pero no, sinceramente tiene su dificultad Y el mapa está bastante bien hecho Y como digo, cuesta bastante de completar Y en el puesto número 5 He puesto otro mapa de terror Que como veis se llama Scary Doll Que básicamente es el mismo nombre Que el primer mapa de terror que creó Neverty7 Y en esta ocasión también es del creador Neverty7 Pero este mapa seguramente no lo habréis probado La gran mayoría de vosotros Ya que tampoco se ha anunciado tan bien Ya que es una actualización del mapa del muñeco diabólico Pero la han cambiado por esta muñeca Sinceramente, el mapa está muy bien El mapa es diferente Lo ha cambiado Y esta muñeca da bastante más miedo Tiene más, por así decirlo Más cinemáticas Más movimientos por el mapa Así que sí, consigue crearte bastante tensión Y consigue ser bastante terrorífico En el caso de que no lo hayas probado Con esta nueva actualización Del cambio del muñeco a esta muñeca Te recomiendo que lo pruebes Y sobre todo con amigos Ya que es un máximo de 4 personas Y bueno chicos Realmente poco más que decir Espero que os haya gustado un montón el vídeo Recordad darle like al vídeo Y suscribiros con la campanita activada Para no perderos ningún vídeo del canal Y si queréis más vídeos de este estilo De subiendo los mejores mapas de Creativo 2.0 Incluso probándolos Dejármelo en los comentarios Chicos, me despido Un saludo Chao, chao ¡Gracias!